Una unidad del transporte público estuvo a punto de ocasionar una tragedia, luego de que aparentemente quedara sin frenos en pleno centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron sobre la calle de Hidalgo, por donde circulaba la unidad 434 de la Ruta 9, de sur a norte, y antes de llegar a Pérez Treviño, según el conductor quien omitió su nombre, comentó que ya no le respondieron los frenos, por lo que para evitar cruzar por el semáforo, decidió detenerse contra un negocio que por fortuna se encontraba cerrado y no iba pasando nadie por el lugar. La unidad terminó destruyendo el portón de lámina, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron al conductor, que por fortuna no resultó con lesiones, ni él ni los pasajeros, pues viajaba solo. Personal de tránsito acudió al lugar a tomar conocimiento de los hechos, quienes ordenaron mover la pesada unidad, pues se había originado un gran caos vial. Finalmente, en el lugar llegaron a un acuerdo con la aseguradora para que pagara por los daños ocasionados, mientras que personal de transporte público multó al conductor y al concesionario por causar accidente. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias por ver el video.